Fue una posibilidad, una oportunidad para los estudiantes becados que realmente son los que en el contexto actual atraviesan una situación más acuciante. Pudimos dar respuesta a ello, al menos hasta donde podemos con nuestro financiamiento, pero es un aumento del 70% tanto de las becas económicas como de las becas para aquellos estudiantes en situaciones de discapacidad que además del 70% son complementadas con 15 menús mensuales para cada estudiante de esas categorías. Así que bueno, es importante para nosotros poder avanzar dentro de las posibilidades de financiamiento en materia de bienestar estudiantil porque justamente eso es lo que permite que los estudiantes puedan continuar sus estudios, puedan continuar en las aulas, puedan continuar dentro del sistema universitario público nacional.